¿Qué es lo que se llama Pulpo? Lo llamaban pulpo, usaban muy bien los brazos. No cabeceaba muy bien, nunca le vi hacer muchos goles de cabeza, pero dentro del área cuando se giraba era mortal. No era difícil jugar con él, porque no te complicaba la jugada. Esos jugadores que utilizan los recursos de acuerdo a sus propias necesidades y las necesidades del equipo, y él lo sabe hacer con inteligencia. Potencia física, era veloz, no era una flecha, pero era veloz, y además tenía buen juego con los pies. Demasiado goleador para ser solo un jugador, y demasiado jugador para ser considerado solo un goleador. Lo que dio por esta selección es espectacular. La persona lo supera al jugador de fútbol. Yo no quería desilusionar a mi viejo no practicando el deporte que él quería, que era ciclismo, porque él era un ciclista. A mí me extrañaba mi papá, porque yo, de chiquitito, yo andaba atrás de una pelota. Este es el lugar donde nosotros teníamos el potrero. Esto fue nuestra infancia. Me recuerda a mi mamá pararse en la esquina allá. Nunca el ser humano tiene que darse por vencido. Bueno, esta es la número uno. Yo era un tipo que... Por eso que yo fui el subcapitán, porque yo era muy optimista. Con esta le iba a hacer ganar el campeonato. Con esta le voy a hacer ganar plata, con el gole que voy a hacer. ¡Argentina! ¡Luque! Juegan para Luque, buscan arco, tiró, ¡gol! ¡Gol! Centro pasado entre Bertoni, ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Da para Luque, peligro de gol, tira Luque, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡Argentina campeón mundial! ¿Pero sabes por qué le di un beso? Porque digo, me costó tanto esto. Mi papá me decía, uno siempre tiene que hacer las cosas bien. Acordate que su hermano no tiene límite. Cuatro. ¡Van, psicólogos! ¡Gol! T적 grGO Tu mensaje. Teve de miedo. ¡Gol! ¡Gol! La 예쁘ación. Gracias por ver el video.